Hola a todos nuestros clientes y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestro video y suscribirse a nuestras redes sociales en el día de hoy les traigo un pendiente, como pueden ver de un caballo este pendiente es de 10 kilates y pesa 2.9 gramos de oro amarillo si usted desea comprar este producto, el link estará en nuestra descripción el cual los llevará directo hacia él si tiene alguna pregunta no duden en llamarnos al 813-888-8590